No sé si ese no querer visitar el hospital junto a los Reyes es debido a esa vergüenza que les debe dar haber paralizado una infraestructura tan necesaria para los castellano-machegos, tan necesaria en la zona de Toledo, tan necesaria para las más de 100 localidades que dependen de este hospital. No sabemos si responde a eso, al fin que asuman su culpa, porque este hospital podía haber estado abierto hace mucho tiempo, pero ellos paralizaron cuando gobernaron esta región. O simplemente es una llamada más de atención del señor Núñez, que, insisto, no sabe qué hacer para poder salir a los medios de comunicación, porque por su trabajo, desde luego no es. Por su querer remar a favor para que Castilla-La Mancha salga cuanto antes de esta crisis tampoco es, pues tienen que polemizar día sí y día también.